Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados y diputadas, en los primeros cuatro años de la Cuarta Transformación hemos avanzado en el combate a la corrupción. Ya no se permite la impunidad y eso lo sabe el pueblo de México. La reforma que estamos discutiendo refuerza el aspecto preventivo y mantiene su carácter sancionador en el caso que ocurra algún ilícito. Otorgar la facultad a la Secretaría de la Función Pública para que nombre y remueva a las personas titulares de las unidades de administración y finanzas, tiene como propósito seleccionar a los mejores perfiles competentes para los cargos, sobre todo en materia de probidad, pues son los que tienen la relación directa con la ejecución del gasto público. Los titulares de administración y finanzas seguirán actuando en nombre y representación de las dependencias. También se determina que tanto el primer nivel jerárquico como el segundo sean considerados de designación directa a efecto de hacer un cambio total en caso de que se requiera. Ya nadie podrá escudarse diciendo que no es el titular, el compromiso es y seguirá siendo cuidar el dinero público. En la Cuarta Transformación no hay cabida para la impunidad. Cuando se ha conocido de un hecho que pudiese constituir un acto delictivo o de corrupción, se han interpuesto las denuncias ante las instancias correspondientes. No, no, no somos iguales. En la Cuarta Transformación no hicimos o no hemos hecho lo que hizo el gobierno de Calderón, que guardó silencio cómplice porque bien que sabía lo que hacía Genaro García Luna. Y ya enrutados en el tema de corrupción, como dice la canción popular, ya llegó el que andaba ausente, ese que pertenece a lo más rancio y corrupto del conservadurismo de este país, ese que forma parte del cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Decirle a ese corrupto que no quedará impune esos actos que lo incriminan y que lo señalan. En la Cuarta Transformación tenemos clara la ruta y este objetivo que persigue esta iniciativa es la de homologar el funcionamiento de las unidades de administración y finanzas. Esta reforma respeta la autonomía de las entidades paraestatales, por lo que la Secretaría de la Función Pública no nombra a los titulares de administración y finanzas, sólo los propone para que el Consejo Directivo de las Paraestatales determine su viabilidad. Esos que hoy vienen aquí a desgarrarse las vestiduras se van a quedar con las ganas. Hay Cuarta Transformación para rato y en el 2024 el pueblo de México lo seguirá ubicando en el basurero de la historia. Muchas gracias, presidente.